Don Patricio, mucho rato sin verlo pues, digo, ya lo vi que era entrevistado en temas muy serios y echando usted así rollo y todo, pero aquí en las monerías monas y monísimas nos tenía muy abandonados ¿Por qué, Patricio? Pues te estaba esperando, Julio, si no va a describir y comentar las caricaturas pero ya estamos aquí muy, muy contentos. ¿Cómo has estado Patricio? ¿Cómo vas viendo toda esta realidad? Bueno, de trabajo de monero no te has de quejar, materia para caricaturizar el problema es discernir qué de todo lo que está cayendo ¿No, Patricio? Exacto, mira ahorita estaba pensando que ha pasado tantas cosas desde que regresaste de vacaciones que parece, no dos semanas, sino dos años y que igual Me voy a ir más seguido para que pasen más cosas No, no, ya no, por favor Oye, estaba pensando que igual dentro de una semana ya la presidenta si funciona el golpe de estado la presidenta va a ser Norma Piña, no Claudia Sheinbaum vamos a tener alito de secretario de gobernación, ¿no? Entonces, este, no, no, no te vayas de vacaciones Julio, mejor nos la llevamos tranquila Sí, 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 sí Adelante, adelante, Patricio Oye, pues mira quería yo reflexionar en algunas de las cosas que he visto en estos últimos tiempos y quería preguntarte algo para empezar lo siguiente Estamos de acuerdo en que este es tiempo de mujeres ¿verdad? Sí, claro Bueno, pues entonces si este es tiempo de mujeres quiere decir que quizás vamos a empezar a ver fenómenos diferentes a lo que hemos visto hasta ahora que a lo mejor podríamos empezar por la caricatura número uno A ver Está una persona sentada frente a su televisor que está emitiendo una señal luminosa y dice Entonces, viejo voy a ver la mañanera Llevas a los escuincles a la escuela Te apuras con el desayuno y no te olvides de ir al mercado Ah, y tráeme una cerveza del refri Porfas Y al otro lado se escucha la voz del sujeto así eh mandado que dice poesías y van a andar ya las cosas Está bien, Patricio es equilibrio es compensación es un ínfimo pago por tantos siglos de tantas cosas yo estoy de acuerdo ¿Tú no? Una de cal por las que van de arena Y vaya Yo creo que sí pues es tiempo de mujeres la cosa va a ser distinta ahora a nosotros nos va a tocar tener otro papel y eso nos podría llevar desde luego nos debe de llevar a los hombres a un tiempo de reflexión de cambios en nuestras formas a lo que estamos acostumbrados a hacer y no hacer pero también hay un sujeto muy particular de de la cultura mexicana que va a tener si quiere conservar sus privilegios va a tener que cambiar como podemos ver en la caricatura número dos Dice un vato flaco cubigotón y sombrerudo dice ¿Y ahora qué le pasó compadre? Y el compadre está vestido hasta el bigote lo trae color lila moradito combinaciones de todo eso y le dice el vato peludo del otro lado con su bigote y vestido así le dice es que estoy en deconstrucción pues sí Patricio es que ahora necesitamos estar en deconstrucción de construcción fíjate una persona por aquí puso un comentario que dice que es machista el el aquí está mira sé peregrina dice cartón machista sas mano y acá algunas personas mira Ignacio Fernández vamos a comenzar con el machismo disfrazado de este tipo y otra otra mira una mujer dice Jessy Nieve con mi esposo siempre ha sido así nos repartimos los trabajos en casa B-R-A-E-M dice claro que no es machista es sarcasmo bueno siempre he dicho que el sentido del humor es el menos común de los sentidos pero pues vamos a vamos a no no autocensurarnos y a seguir con el relajo así y analizando estos nuevos fenómenos entonces yo digo que ahora es el tiempo también no solamente del hombre de construcción sino del macho deconstruido vamos a ver qué pasa en estos seis años y pues sí 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 ahora viene un fenómeno que creo que es muy interesante Julio en el que no se ha reflexionado lo suficiente aunque lo hemos platicado lo has platicado tú y lo hemos visto todos que es hay un fenómeno que ocurrió durante estas elecciones durante esta campaña que siempre ha existido pero que ahora creo que ha llegado a sus extremos que estamos de acuerdo en que este fue también tiempo de chapulines verdad sí sí claro como vemos en el cartón número 3 a ver cómo ves está un chapulín como así como con cara como de diputado según yo pero bueno dice y otra persona dice atrás este cuate es un genio en vez de avergonzarse del chapulineo descarado lo convirtió en lema de campaña y el lema de campaña es brincando por ti pues fíjate así se sacrifican estas personas en lugar de que nosotros andemos a brinque y brinque de partido en partido de programa político en programa político ellos brincan por nosotros de curul en curul de partido en partido de membrete de bandera de partido lo que sea es un servicio social patricio se quedó pasmado patricio un partido buscando servir a la nación de la mejor manera bueno bueno ahí me ven ya estás de regreso ya estás de regreso sí adelante adelante no digo que estos son próceres de la patria demócratas de amplio espectro que buscan servir a la patria en diferentes espacios y que ahora en estos tiempos en donde ha todo cambiado y hay fenómenos nuevos empezamos a ver que en los chapulines también hay un cambio muy particular primero han llegado a los extremos como pudimos ver en la caricatura número 4 estemos nunca antes vistos ahí están dos personas así una de ellas con su coronita y sus vestimentos su indumentaria real que les dice el rey de España no no soy sobrino de Miguel Ángel Yunes tercero en la línea de sucesión a la alcandía de Boca del Río eso lo dice frente a un personaje uniformado de Verde Olivo ante el cual están presentando ahí sus documentos pues si dinastías y realeza si hay en varias de las de los escenarios políticos nacionales mexicanos Patricio si fíjate los yunes ni siquiera tuvieron que pedirle perdón a nadie y con todo de la dinastía ahora parece que van a ser parte del PT y Boca del Río y Veracruz que son sus feudos ahora pasan a ser parte de la Cuarta Transformación entonces es un nivel de chapulineo verdaderamente inusitado y sin embargo creo que va a haber todavía un nivel que no hemos visto que estos personajes son capaces de todo con tal de instalarse en el poder y cada vez tener más poder entonces se empieza a perfilar lo que podemos ver en la siguiente caricatura viene dice un vato vestido con trajecito y toda la cosa así con aire de acá de politicón dice no nada de chapulín lo que yo soy es transpartido y exijo respeto a mi identidad de género eso lo dice frente a otro que está con una pancarta que dice no a los chapulines transpartido y respeto a la identidad de género y híjole pues vaya que se están metiendo en temas complicados y delicados estos personajes Patricio no y espérate para que veas la conclusión a la que voy a llegar que es siendo tiempo de mujeres estos chapulines que son capaces de cualquier cosa pues solo les queda un paso más para insertarse completamente en esta nueva época que es lo que podemos ver en la caricatura números está una persona de labios pintados su bolsa y así muy de las de acá y dice entonces usted descubrió que es usted mujer y que quiere chamba y dice exacto y no tiene nada que ver con que la presidenta sea mujer y que sea tiempo de mujeres nada nada responde la persona yo puse la voz gruesa nomás porque así me salió pero esa es la idea que está planteándose en este cartón de Patricio exacto entonces yo lo que veo es que en estos nuevos tiempos en que son tiempos de mujeres el transfugismo chapulinesco va a llegar a niveles nunca antes vistos y que estos personajes son capaces de cualquier cosa entonces bienvenidos a los nuevos tiempos pero hay que estar cuidadosos de estos transfugas chapulines que pueden aprovechar estas nuevas realidades para pues hacerse de más poder pues ya vimos lo que ha pasado con Manuel Velasco con tantos otros personajes que están ahí metidos que son capaces de lo que sea ¿cómo la ves Julio? no bueno pues la verdad es que simplemente hay que revisar lo que ha sido la lista de personas que han ocupado los espacios relacionados con discapacidades físicas con identidad de género indígena indígena y que han dicho no pues sabes que yo soy indígena oye pero eres güerito y no tienes ningún antecedente y nada no pero mi partido me propone y además yo provengo de quien sabe que lugar o sea hay una falsificación hay una adulteración pero pues la verdad es que estamos viviendo tiempos muy complicados en todo con una con una gran participación de la gente criticando señalando y de todo y hoy nos está tocando aquí también duro mi querido Patricio porque nos van a reeducar por andar tú poniendo estas cosas mira dice María Romero yo ya veo que el monero no está entendiendo nada ni tú Julio no se trata de hacer lo que hacen los vatos por Dios Aida Villalobos dice no monero no es cambio de papeles tu caricatura es machista el objetivo es transformar los roles de género Rodolfo Salas dice no manchen cual machismo jajaja Jesús Conteras dice muy buenos cartones Cargutza dice no significa que los hombres tomen el papel de la mujer y está el de los hombres no nos hagamos bolas bueno pues la verdad es que el humor siempre el humor tiene que ser transgresor no es humor Patricio exacto entonces evidentemente estos son tiempos nuevos bienvenidos a los nuevos tiempos nos hacemos a un lado más bien nos hacen a un lado y eso está muy bien pero seguiremos con el sentido del humor echando relajo y pues adelante y que todo el mundo opine lo que quiera y seguimos debatiendo y discutiendo y viéndonos la verdad es que sí y mira hay de todo aquí Naxu Lusa dice amo esta sección dice Xochitl Panuaya Patricio Monero es un caricaturista de grandes ligas admiro que su trabajo sea sumamente interpelador dice aquí Mónica Herrera 7767 tengo marido y tengo tres hijos hombres solo es tiempo de respeto a la mujer no de menospreciar al hombre Oscar García Treviño dice jajaja excelente el humor de mi paisano Alfredo Martínez dice macho Fabricio ese ni siquiera es Fabricio ese era Fabricio pero bueno ahí le damos entrada aquí al era el macho deconstruido de la caricatura sí 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 este y mira lo mejor de todo es esto que dice Naxu Lusa dice si estás riendo con el sarcasmo por favor dejen su like y pues sí nos ayuda el like y todo esto oye pues muchos muchos comentarios que ha generado Minerva hace rato dice saludos nos encanta Patricio Monero total que hay un chorro de cosas para poder caricatur bienvenido todo ¿cómo debe ser la caricatura en este sexenio que inicia Patricio? pues yo creo que debe de ser crítica que debe de ser justa ¿no? ya lo hemos platicado anteriormente pero siento que en este tomar partido completamente por un lado completamente por el otro se perdió por una parte el sentido del humor y se perdió también este como la proporción ¿no? o todo está mal o todo está bien el otro es el enemigo y no se puede conceder nada entonces ni tan tan ni muy muy ni tan tan yo creo que hay que ser justos ¿no? y aceptar y aplaudir las cosas que estén bien señalar las cosas que desde nuestra perspectiva están mal porque finalmente la caricatura es un género de opinión y lo único que hacemos es dar una opinión y hacer esto debatir y yo creo que es muy importante mantener el sentido del humor y celebrar estos nuevos tiempos también con risas ¿no? sí 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 la verdad es que lo comparto mira hay aquí algunos otros comentarios que van llegando Patricia Martínez Valencia dice excelentes caricaturas mira lo que dice Carmen Gavilanes dice para los hombres tiempos de aprendizaje sí estamos en ese proceso de tratar de aprender y tratar de entender lo que se está viviendo que es un hecho importantísimo no sólo por la llegada de una mujer a la presidencia sino la lucha en general del feminismo la lucha global colectiva no sólo la institucional también la de la lucha social que presiona que denuncia que no se queda totalmente con el logro electoral o el logro institucional sino que exige mucho más allá de lo que el discurso puede decir o la imagen por sí misma Patricia oye Julio yo tengo una pregunta para ti si si el golpe de Norma Peña funciona y ella es la presidenta dentro de una semana ¿qué vas a hacer con tu look que tienes en la cuenta de transformación? ¿vas a dejar así el pelo como Norma Peña o qué? sí me voy a hacer aquí una piña mira así con todo esto lo voy como que a organizar todos los días con una piña así y entonces ya voy a hacer me voy a poner mis lentes y voy a pues a darle ya o darle que oye sí sí birrete claro oye pero ¿por qué eres así? ¿por qué nos pones a sufrir con esa posibilidad qué dijiste que Norma Peña de presidenta y alito de secretario de gobernación bueno bueno digo ya sería el colmo y un yunes de secretario pero creo que ganas no les faltan ganas no les faltan sí pero pues ya no puedo decir una frase muy popular y muy pero pues creo que se la van a esperar para otro tiempo más adelante porque creo que no va a suceder pero bueno Patricio pues así estamos ya no nos abandones tanto tiempo por favor no no ya aquí estamos puestísimos también no te vayas de vacaciones porque si no no podemos hacer la sección así es que me voy de vacaciones para que sucedan todos estos hechos que son este así de impactantes Patricio como siempre con mucho aprecio gracias por tu trabajo gracias por tu congruencia crítico y viendo lo positivo que tenemos que ver y también señalando lo negativo porque finalmente la crítica nos hará libres parodiando una un lema de por ahí gracias Patricio bueno lo impacté con mis palabras a Patricio y se quedó congelada su imagen vamos a esperar a ver si regresa una dos y tres Patricio apárecete por favor en esta sesión de espiritismo monero apárecete allá está ya está es que te quedaste ya regresé bueno órale saludos para todos no perdamos el sentido del morro acá seguimos órale gracias Patricio hasta pronto